Hay dos tipos de actitudes a la hora de salir a tocar, sobre todo en un examen. La persona que no quiere equivocarse, te notas, y la persona que tiene un plan trazado a la cabeza y que quiere transmitir. Tiene unas ideas, tiene, yo sé que esta hora, aquí es el punto culminante, sé que aquí hay un precheno, sé que aquí hay una imagen, sé que aquí hay más esto, y tiene ganas de salir a tocar para explicar un mensaje. La primera persona que sale a tocar para no equivocarse, lo mejor que le puede pasar es no equivocarse. Eso es lo mejor que le puede pasar. Pero lo que pasa, que como está pensando en no equivocarse, cada nota es un pequeño examen. Do, re, mi, fa, so, ta, 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 ta. Cada nota es, ay, 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 y al final te acabas equivocando. ¿De acuerdo? En cambio, lo estás pensando en cada nota. En cambio, la persona que sale a tocar pensando en ningún discurso, lo voy a hacer, en el fondo, está pensando como un director de orquesta, está pensando en bloques. Con lo cual, su cerebro está mucho más libre, no está pendiente de cada nota, toca mucho más relajada, ¿de acuerdo? Y al tocar en modo creativo, también notaréis que los nervios se van, tocáis mucho más cómodos, mucho más en contacto con el teclado, mucho más a gusto. Lo otro es un sufrir, pensar dónde me voy a equivocar y cuál va a ser el momento en que me voy a equivocar. Está, ahí, cada vez falta menos para que me equivoque, ¿no? Bueno, esto es importante, pensadlo. Entonces, no está de más que cada obra que toquéis tenga un discurso argumental, como si fuese un cuento, aunque sea un estudio, una invención o imágenes. Por ejemplo, lo que decíamos con Julio, ¿no? De las trompetas, ¿de acuerdo? Lo que decíamos con Pau, el efecto de mar. O sea, siempre imágenes, imágenes detrás de la música. Y eso hace que conectéis muchísimo más con lo que escucha. Se crea una conexión brutal. Y eso funciona. Y tocaréis muchísimo más a gusto, muchísimo más tranquilos, muchísimo más... Yo cuando salgo a tocar, muchas veces que tocaré. Siempre pincho en esto. O sea, voy a pasar por aquí, voy a pasar por allá, va a ver este momento, va a ver tal, aquí y tal. O sea, si no pienso, tengo estas notas... No. Eso ya está automatizado. O sea, voy a pasar por aquí, voy a pasar por aquí, voy a pasar por aquí.